Voy caminando por el mar De gotas de lluvia que en mí Balmojando todo mi ser Mas en ella soy feliz El cielo es su manto gris Las calles mojadas están Los niños corren a su hogar Así poderse refugiar y yo Sigo camino donde estás Bajo la lluvia sin parar Mojar mis pasos sin dejar Las huellas de todo mi andar Su canto suena algo infantil Golpeando el atardecer Beso la lluvia que al caer Son tus lágrimas de ayer 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 De ayer